Música ¿Qué pasa, mantera? ¿Eh, recordemos? Los machis taracheros de... Barrio Sésamo Música Música Bueno, ¿qué tal para la ruta? Bien, ¿no? Bueno, la gente que hace es como un chiquillo de aire, por lo menos, no hay que bañar a mi hoy. ¿Qué pasa con el último? ¿Qué pasa con el último? ¿Qué pasa con el último? Bueno, Pantera, tú como jefe de ruta, ¿qué opinas? No, Pantera, tú como jefe de ruta. ¿Qué pasa con el último? Moco trigo ya desde esta mañana, que vengo con los cuales oliendo a gasolina, que me va a dar algo. Sí, ¿no? Me va a dar algo. Moco trigo ya desde esta mañana. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.